El ministro de Transporte y Obras Públicas, Luis Alberto Geber, recorrió los puertos de Nueva Palmira, Colonia y Juan Lacaze. El jerarca llegó por primera vez como ministro, buscando conocer de primera mano las posibilidades de inversión y trabajo para impulsar el desarrollo de las localidades. El Ministerio de Transporte viene estudiando la posibilidad de exonerar amarras en el puerto de Yates de Colonia, con el fin de generar un atractivo para que lleguen más embarcaciones. Y estamos instrumentando medidas como para poder exonerar y que esto sea un atractivo ahora. Además, creemos que el aeropuerto de Colonia, de salir un proyecto que nosotros apoyamos, que fue presentado por la administración anterior, por el ministro Rossi y por el presidente Vázquez. Nosotros estamos de acuerdo con ese proyecto que está hoy en las cámaras de diputados, que es crear el sistema nacional aeroportuario. Esto es, que el aeropuerto de Colonia, el de Salto, el de Rivera, el de Melo, el de Santa Bernardina, conformen un sistema nacional aeroportuario que no se limite por medio de concesión de privados, que pongan la plata porque nosotros no tenemos los recursos. En relación al puerto de Juan Lacaze, anunció que la autorización para el comienzo de traslado de camiones ya fue firmada por su cartera. Nosotros hemos firmado ya permisos de barcos que empiezan a hacer el traslado de camiones desde Juan Lacaze. Ustedes recuerdan que hace pocos años ya estaban funcionando y dejaron de funcionar. Entonces ya tenemos una autorización y hay otros interesados para empezar a tener una comunicación. Buenos Aires-Juan Lacaze en materia de cargas que no se da mucho empleo, pero de a uno come la gallina y engorda, dice el dicho. El ministro de Transporte y Obras Públicas, Luis Alberto Geber, dijo aquí en Colonia que el sistema de PPP no es conveniente para el país. El ministerio piensa terminar con las ya proyectadas y no avanzar en nuevas PPP. Yo no soy partidario de nuevas, soy partidario de terminar las que están. Las nuevas veremos. Hay puentes más chicos de obras de dimensiones más chicas que son necesarias en el país y yo ahí sí podría pensar en un sistema similar al que se utilizó con las PPP. Desde Colonia, Darío Izaguirre, InfoTNU. Gracias.